Alojar en un hotel de Disney es algo mágico. Cada detalle está pensado para que tú revivas tu niñez. Además, son súper cómodos, tanto en la habitación como en los servicios que tienes. Por ejemplo, el transporte que te ponen desde el hotel hacia los parques y de vuelta. Así que vamos juntos a recorrer y disfrutar de la magia de este lugar. Ya chiquillos, llegamos. Hicimos el check-in por la aplicación y tenemos la llave digital también en la aplicación. Así que ahora acompáñenos porque vamos a ver qué tal es este dormitorio. Ya, venga, venga, ya. Vamos a ver. Es que no puedo dejarme ir allá. Ya, vamos a comentarles y si estás de emoción o voy a tratar de disimular un poquito. Tiene un pequeño refrigerador, ¿no? Así que vayan al Walmart más cercano que tengan. Viene una cafetera. También hay cafecitos. Unos pesitos. Televisión. Tenemos aquí cajo fuerte, unas cojines. Tenemos cajonera. Bueno, acá todo lo que se ve aquí ustedes pueden ver. Una cama de dos plazas con cuatro cojines y el ratón Mickey ahí, por supuesto, mirándonos. Es espectacular. Hermoso. Tenemos una sección donde podemos tomar desayuno, almorzar. Ganchos para colgar la ropa. Aquí tenemos una tabla para planchar. Plancha. No sé cómo se dice en otros países, pero en Chile se dice plancha. Secador para el pelo, papel higiénico y pañuelos desechables para limpiarse las lágrimas de la emoción por ver el ratón Mickey. Marito, te doy el honor. Entra al baño tú y explica. Ya, el baño no es mucho más que un baño porque hay toallitas para cada uno, toallitas también para cada uno. Acá tenemos jabón, champú, bálsamo de Disney, todo de Disney Resort. Oigan, chiquillos, pero nosotros habíamos arrendado en estos campos. Vamos a sacar estas tías, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esto. Ustedes tienen que hacerlo más despacito. Miren, qué belleza. Un 2x1, comedor y camp. Súper completo. Así que estamos felices, maravillados. Y ya les mostramos el dormitorio. Ahora vamos a hacer pasar a los niños porque los dejamos afuera. Y vamos a descansar en esta belleza. Estoy feliz, feliz, emocionada por compartir todo esto con ustedes. La línea de hoteles All Star de Disney son los hoteles más económicos que puedes encontrar en la cadena de hoteles Disney. La habitación por tres adultos y un niño por cuatro noches tuvo un valor de 590 dólares, incluido el taxi. Si ustedes llegan y no han hecho el check-in con la aplicación como hicimos nosotros, van a pasar y a la entradita van a encontrarse con este sector de donde ustedes pueden hacer su check-in al hotel. Este hotel dispone de ciertos buses de acercamiento. Aquí es lo que pueden ver a mi espalda. Es totalmente gratuito. Te pueden acercar a todos los parques. De hecho, acá nosotros estamos en la fila del Magic Kingdom. Allá están los de Animal Kingdom, los de Lefkopf y así. Tiene más o menos una duración de 20 minutos cada bus y va saliendo aproximadamente como cada 10, 15 minutos. Una novedad es que hasta los buses tienen Wi-Fi. Tienen aire acondicionado porque hace mucho calor en el día. Sí, no van a tener problemas con el internet acá. El parque tiene Wi-Fi, los buses tienen Wi-Fi, el hotel tiene Wi-Fi. Por supuesto que el All Star Movie tiene una tienda dentro de su dependencia y nosotros obviamente queríamos venir. Nos llamó poderosamente la atención que ayer estaba de Halloween y hoy día en la mañana primero de noviembre está todo de Navidad. Así que estoy fascinada llevándome mi tacita, mi chip, que lo trate de buscar por todos lados y lo encontré acá en el All Star Movie. Chiquillos, los precios de la tienda del hotel así como los de las tiendas de los parques son súper elevados. Así que nosotros hicimos un video también cuando fuimos a los Disney Caracter y claro conviene comprar mil veces allá porque los precios son mucho más baratos. De hecho, así como más o menos una comparación, las orejitas allá nos costaron 7 dólares con 99 y acá están solo los 30 dólares. Obviamente allá son mercadería que es mucho más pasada de moda, pero igual sirve, por supuesto. Y si ustedes quieren ahorrar, les dejamos ese dato. Chiquillos, nos encontramos en la sección del restaurante del hotel y les vamos a contar una novedad. Aquí venden unos vasitos a 21 dólares con 99 y la gracia que tienen estos vasitos es que ustedes lo pueden recargar con bebida, con té, con agua, con lo que ustedes quieran, cuantas veces quieran acá en el hotel. Este vasito lo reconoce la máquina porque tiene un chip abajo, así que no es llegar y pecar cualquier vaso y recargar. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que este mismo vaso lo vamos a ocupar y vamos a vaciarlo en estos otros vasitos y así todos vamos a poder tomar lo que queramos, cuantas veces queramos. Si ustedes aquí en el restaurante quieren comprar algo de lo que hay para comer, tienen que hacerlo a través de la aplicación. Se van a dar cuenta que esta aplicación se ocupa para todo o para casi todo aquí en el hotel o en los parques de pinza. Tienen que registrar una tarjeta de crédito y a esa tarjeta se va a hacer el cobro cuando ustedes compren. Tienen que esperar a que esté lista, les van a avisar con la misma aplicación. Nosotros en este caso enfargamos una pinza para disfrutar entre todos. 23,99 me salió esta pinza fácil. ¡Y el matito! El vaso muy grande de la parte. El hotel All-Star Movie Resort tiene 10 pabellones con 5 temáticas que lo hacen un hotel mágico. Lo siento un dálmatas donde puedes ver gigantes esculturas de pongo y perdita. Toy Story con un enorme paz y goodie, la cesta de soldaditos y otros personajes de la película. Fantasía, donde puedes ver las escobas encantadas que llevan agua, los soldaditos de plomo y la bailarina de Fantasía 2000 o el gorro de brujo de Mickey. También puedes ver el pabellón de Mighty Ducks basado en una película de hockey de Disney. En este pabellón se encuentra una de las dos piscinas del resort. Y por último está el pabellón donde alojamos nosotros, The Love Bug, que es una precuela de la película de Lindsay Lohan, Herbie a toda marcha. Aquí puedes ver a Herbie y figuras relacionadas a la película. Nosotros tuvimos días muy agitados en los parques, pero ahora le toca disfrutar a Andresito. A él le encanta el agua. Así que estás feliz, ¿cierto? ¡Súper solímen! Después de dos días de parques, nos dimos un día de relax. Y quisimos disfrutar de la piscina hoy día, la piscina que tiene el hotel. Porque es totalmente agotador andar en los parques, estar caminando todo el día. Hicimos tres parques en dos días, así que quedamos muertos. Así que si tienen la opción como nosotros, tenéis un día de descanso y si están en el hotel, vengan a disfrutar de la piscina. Tiene dos piscinas. Tiene dos piscinas y a su alrededor cuenta con toallas. Ustedes pueden ocupar y luego las pueden depositar en unas cositas que hay para guardar las piscinas. O sea, la ocupan y la devuelven, así no traen las suyas desde la tienda. Claro, también hay chaleco salvavidas para niños y los niños no saben nadar. Es todo completamente seguro. Cuenta con mucho salvavidas. Y por supuesto, lo mejor es que alrededor de la piscina están completamente ambientados todos los hoteles. De Disney, para mantener siempre la magia de este lugar. El hotel cuenta con estacionamiento por todo el recinto. Y este que está atrás, nos queda frente a nuestra pieza. Si ustedes hacen el check-in por la aplicación, pueden pasar directo el estacionamiento, dejan el auto y van a su pieza directamente. Y para los que les gusta fumar, chiquillos, lamento decirles que no pueden fumar donde a ustedes se les plazca. Así que hay puntos específicos donde se puede fumar. Si andan con pocos calzoncillos limpios, el hotel cuenta con el servicio de lavandería. Sale 3 dólares con 50 y el detergente cuesta 1 dólar, por si quieren lo ocupar. Seguimos disfrutando de nuestro día de descanso. Ahora vinimos un ratito con un chocolate caliente que sacó la piscina con su vasito al holding. Venimos a ver una película que acaba de terminar. Y para los que se están preguntando si aquí venden traguitos. Sí, venden. Venden en la tienda, pero también tienen aquí un lugar para sentarse y disfrutar. Si vas próximamente a Disney, contáctame. Soy agente certificada de Disney Universal y puedo ayudarte a programar el viaje de tus sueños. Gracias, chiquillos, por acompañarnos en este video, en nuestro recorrido. Ojalá que no se hayan cansado tanto. Bueno, para nosotros se suponía que era un día de descanso. Pero igual nos dimos la vuelta por todo el hotel para mostrárselo a ustedes y decidan si quieren venir o no. Ojalá que todos los datos que les llevamos les sirvan. Y si se nos quedan con el tintero, los que vinieron para acá, comenten y así pueden ayudar a otras personas. Hay que ser buena gente en la vida. Bueno, nos vemos. Adiós. Un besito.